Y yo le meto Que lo siente ya suave el ático Pues se relaje sin pacapos, sin visaje Y es normal que yo te quiera castigar Mientras tú te pones aire y tu cuerpo me pide más huy Y que se pongas a tirar por la mañana Que se escape conmigo todo el fin de semana Y estoy loquito por dañar tu mente sana Que se pegue contra el muro y contigo romperla Y yo le meto como tiene que ser Y venga pa'l la disco pa' perrear a las mujeres Que se que esta pues ready me vas a estremecer Que yo tengo el talento pa' meterle y que, que, que Y yo le meto como tiene que ser Y venga pa'l la disco pa' perrear a las mujeres Que se que esta pues ready me vas a estremecer Que yo tengo el talento pa' meterle y que, que, que Vamos a bailar Y ven pa' acá Y ven pa' acá Y ven pa' acá Vamos a darle duro que lo sube y que lo vaga Vaga que se ponga ready por detrás que se lo haga Y este pa' la santa, la garota y pa' la vaga Vaga que se pongas a tirar del piso y ya se baja, baja Vamos a darle duro que lo sube y que lo vaga Vaga que se ponga ready por detrás que se lo haga Y yo le meto como tiene que ser Y venga pa' la disco pa' perría a las mujeres Y que sé que está por ready y me va a hacer estremecer Y que yo tengo el talento pa' meterle y que, que, que Y yo le meto como tiene que ser Y venga pa' la disco pa' perría a las mujeres Y que sé que está por ready y me va a hacer estremecer Y que yo tengo el talento pa' meterle y que, que, que Y le meto como bebe yalan Oye, otro clásico más Oye, supa Yes up on the drums Pon, ponlos a bailar